El 6 de abril de 1954 se detona como parte de una serie de pruebas de 23 artefactos nucleares la séptima bomba atómica sobre el atolón de Bikini, pruebas que fueron llevadas a cabo por el gobierno de Estados Unidos entre 1946 y 1958. Estas detonaciones se efectuaron en varios sitios del arrecife, sobre el mar, en el aire y bajo el agua. Las autoridades habían prometido a los residentes nativos que luego de las pruebas sería seguro regresar a sus hogares, pero los niveles de radiación hicieron inhabitable el lugar incluso hasta el día de hoy. La serie animada de Nickelodeon, Bob Esponja, tiene una conexión directa con este acontecimiento. Fondo de Bikini es el fondo del atolón. Bob y todos los personajes que lo acompañan serían víctimas de estas detonaciones, por lo que estaríamos ante una serie de criaturas mutantes con el ADN modificado por la radiación. Exceptuando Arenita, ella sería la única libre de radiación, protegiendo al único árbol y para más creepy, la única que no comete canibalismo. Un arqueólogo británico afirma que Stone Age es un gigantesco calendario solar, según una nueva investigación. Muchas teorías se han escrito respecto a su función. La que más fuerte ha resonado hasta ahora era la que suponía que el mítico lugar de las gigantescas rocas se utilizaba para cultos y sacrificios, debido a los hallazgos arqueológicos descubiertos a lo largo de la historia. Ahora, el arqueólogo Timothy Darville descubrió nueva evidencia que hace que todo indique que el emblemático yacimiento fue, sin dudas, un calendario solar basado en un año tropical de 362,25 días. El análisis de otros antiguos sistemas calendáricos contemporáneos ayudaron a complementar la teoría de que las piedras eran una representación física del año, con meses de 30 días y semanas de 10, iguales a las semanas que utilizaban los egipcios. Sin embargo, el estudio publicado en la revista Antiquity no ha logrado convencer a todos los investigadores. ¿Se habrá hallado la respuesta a este monumento de 5.000 años de antigüedad o será una apresurada teoría más? Déjame tu opinión. Jerome Lester Horwitz, más conocido como Curly, nació en Brooklyn, Nueva York, el 22 de octubre de 1903. Fue un comediante y actor de profesión, famoso por integrar en 1932 los Tres Chiflados. Una de las condiciones que tenía para entrar en la serie era la de afeitarse el bigote y raparse su larga cabellera. Curly era una persona tranquila e introvertida, y como otros muchos, no pudo afrontar la presión de la fama. El hecho de afeitarse y raparse lo afectaron anímicamente, y sintió que ya no sería atractivo para las mujeres. Comenzó a beber y a comer sin límites, y a derrochar el dinero en viviendas, coches, mascotas y mujeres. Se casó cuatro veces. El 6 de mayo de 1946 sufrió un derrame cerebral, lo cual lo obligó a abandonar el grupo. Un año después conoció a Valerie Newman, su cuarta esposa, quien lo acompañó en sus últimos terribles años. Con varios accidentes cerebrovasculares, Curly perdió la batalla el 18 de enero de 1952, con tan solo 48 años. Gracias por tantas risas. El Cariciri es un personaje oscuro oriundo de la región andina Aymara. Su nombre traducido del quechua significa el chupador de grasa. Los originarios de esa zona lo describen como un ser antropomorfo, es decir, con forma humana. Extremadamente cruel y exclusivamente nocturno, al encontrarse con él, las personas empiezan a sentir un agotamiento profundo, mucho sueño y debilidad, aprovechando así el Cariciri para extirpar la grasa corporal de su víctima, dejándolo en un estado de agonía. Suele hacer un corte en la parte baja de la espalda, una herida que no sana y por la cual el monstruo vuelve noche tras noche por su cuota de grasa, hasta que la persona atacada termina muriendo como si lo hubieran matado de hambre. Este espectro tiene la apariencia de un viejo, vestido con un hábito de fraile y una caperuza que le cubre la cabeza. Hay muchas versiones de este personaje y esta leyenda. En algunas tiene la habilidad de convertirse en animales pansos, otras en que atraviesa las paredes, pero en todas su necesidad de grasa hace de los hombres alejados de las comunidades potenciales presas por cazar. El día 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin, un piloto militar soviético de 27 años de edad, se convirtió en el primer humano en viajar al espacio, a bordo de la cápsula Vostok 1, completando una órbita a la Tierra en 108 minutos. Ese fue su único viaje al espacio, puesto que se había convertido en todo un héroe para su nación. Las autoridades soviéticas querían resguardar su vida y le prohibieron realizar más vuelos espaciales. No obstante, se le permitió volver a pilotar aviones. El 27 de marzo de 1968, a los 34 años, Yuri se encontraba pilotando un caza MiG-15 de entrenamiento junto a su instructor de vuelo. La nave de combate se estrelló, acabando con la vida de los dos tripulantes. En su honor, los 12 de abril se celebra en Rusia el Día de la Cosmonáutica. Desde el año 2001, la noche de Yuri se celebra en más de 50 países, incluso en la Estación Espacial Internacional. En su viaje al espacio, Yuri, fascinado al ver el planeta, dijo, La Tierra es azul, pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza.